¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, informarles a través de Noticias LPG. Soy Astidávalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. La ministra de Educación, Carla Jananía de Varela, presentó la mañana de este miércoles 9 de octubre evidencia de 27 posibles casos de corrupción al interior de esa cartera de Estado. Me encuentro esta mañana aquí en la Fiscalía para presentar abusos, para presentar avisos sobre presuntos delitos de malversación de fondos, de abuso de cargos y otras irregularidades que se han encontrado a través de nuestras auditorías y otras instancias de investigación del ministerio. La ministra se presentó personalmente a la Fiscalía General y aseguró que el nuevo gobierno está trabajando bajo la política cero tolerancia a los hechos de corrupción y dijo que protegerán los pocos recursos con los que cuenta la cartera de Estado. No puedo dar detalles de nombres, no puedo dar detalles de cargos, pero sí puedo decirles cuáles son las grandes áreas. Son malversación de fondos, aprovechamiento de los cargos e incluyendo títulos falsos. Aunque no especificó sobre los hallazgos, la titular de Educación explicó que hay indicios de haber malversado al menos dos millones de dólares al interior de la institución. Bueno, traemos dos cajas de documentos, son todas las pruebas, verdad, no podemos venir a la Fiscalía sin pruebas. Hemos tardado prácticamente dos meses en recoger todas estas pruebas, pruebas testimoniales, pruebas escritas y bueno, será la Fiscalía quien estime. Tenemos cuatro meses de haber llegado, estamos hablando de la administración anterior, verdad, en este momento pues las personas que están haciendo estos actos, cometiendo actos delictivos, aún están ahí. Nosotros no las hemos contratado, entonces estamos, venimos aquí a pedirle a la Fiscalía que investigue. 79.934 estudiantes de bachillerato se sometieron a la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media, conocida como PAES, la mañana de este miércoles, 9 de octubre, con las asignaturas de matemática, estudios sociales y un cuestionario de módulo de innovación. La prueba continuará el jueves 10 de octubre con las materias de ciencias naturales, lenguaje y literatura. La ministra de Educación verificó el proceso en el Instituto Nacional Manuel José Arce, donde habló sobre su expectativa de cara a los resultados. Tenemos buenas expectativas, a pesar de que acabamos de llegar, pero yo tengo expectativas de poder repensar mejor la PAES, porque los resultados que ustedes ven no solamente son los resultados de los alumnos, son los resultados de un sistema educativo, son los resultados de un plantel docente que está formado o no formado de determinada manera, son los resultados de brechas entre los centros educativos, grandes brechas, centros educativos que tienen todas las oportunidades y todas las herramientas, y centros educativos con herramientas y posibilidades muy precarias. La prueba la estamos relativizando, estamos analizando la prueba para ver qué nos da, cómo la podemos mejorar. El siguiente año seguramente va a ser una prueba diferente. Las notas de la evaluación serán entregadas el 15 de noviembre, y los estudiantes que por algún motivo no pudieron realizarla deberán someterse a una prueba extraordinaria el 11 de diciembre. Dos hombres, padre e hijo, fueron asesinados en su vivienda, ubicada en la colonia El Cedral, en el municipio de Nejapa, al norte de San Salvador. Según detalló la Fiscalía, las víctimas no pudieron ser identificadas. El fiscal del caso aseguró que según información obtenida, fueron al menos ocho hombres quienes ingresaron a la vivienda y dispararon en diferentes partes del cuerpo a los fallecidos. Aseguró que cada cuerpo tenía al menos cinco impactos de bala, pero se desconoce el móvil del crimen. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha informado que para este miércoles se espera el desplazamiento de una onda tropical que se espera provoque fuertes tormentas en la Franja Norte, Zona Oriental y Paracentral de El Salvador. Los departamentos de la Libertad, Sonzonate y Huachapán se encuentran en alerta verde, la cual fue decretada por la Dirección General de Protección Civil debido a la saturación de humedad en los suelos, el incremento de riesgo de derrumbes e inundaciones en esos lugares. Autoridades pidieron a la población mantenerse alerta si viven en algún lugar de alto riesgo. Se prevé que las lluvias continúen el jueves. Como siempre agradecemos muchísimo que se informe con nosotros. Acá hay noticias LPG. Los espero mañana como siempre con más. Feliz noche.